Hola, Guati, ¿cómo estás? Estás con una compañera de Cala. Hola, Flor, muy buenas tardes ahí. Así es, estamos en la puerta de Canal 9. Una tristísima noticia para el medio. Justamente está saliendo Maya Chacra. Maya, un segundo. Estamos en vivo con Flor de la V, estamos en intrusos. ¿Cómo recibiste esta noticia tan dolorosa? Estaba previsto que graben a las 7 de la mañana. Sí, sí, estaba previsto. Venimos grabando todos los viernes. Un beso primero a toda la banda y a Flor. Toma, un segundo, ¿puedes decir? Ah, sí, obvio. Gracias, muy amable. Ahí está, Marta. Hola, Maya, ¿cómo estás? Hola, Flor. Bueno, le cuento un poco a la gente. Marta, le voy a contar a la gente. Yo hablo todos los días con Maya Chacra. Ayer estábamos hablando la noche, hasta bastante tarde. Hoy me levanto a la mañana y me envío un mensaje que me dejó completamente helada, que tenía que ver con la muerte del querido Calabrese. Contame, Marta, ¿cómo fue toda la situación? ¿Cómo se enteraron ustedes? Porque yo sé que tenían que grabar. Sí, todos los viernes venimos grabando. Nosotros todos los viernes grabamos un programa, después salimos al vivo de 10 a 12, pero a las 7 y media estamos grabando todos los viernes porque Cala tenía un viaje previsto con su hija que su hija le había regalado el año pasado para su cumpleaños, creo. Entonces estábamos juntando los días para poder cubrir esos días que Cala se tomaba, que estaba requete entusiasmado con su super viaje, que iba a haber autos y no sé qué historia. Entonces por eso veníamos a grabar y se dio que justo estaba toda la producción, Dani, Rinaldi y yo que estamos en los grabados, todos acá cuando nos enteramos de la triste noticia. Yo estaba justo empeinado, me escribí la produ, crucé para la oficina y estaban todos ya juntados que acababan de enterarse. Como nosotros grabamos los viernes, él vivía en Pilar, vivía en Pilar, los jueves se quedaba a dormir en la casa de la hija que vivía acá a dos cuadras del canal para no hacer todo el trayecto, lo cual le resultaba muy práctico. Entonces sucedió todo a las 2 de la mañana aproximadamente en la casa de la hija ayer. Claro, contame Marta, ¿y cómo fue el...? Porque me imagino que cuando les comentan, sus productores, que la muerte de Calabrese, a veces ustedes empezaron a pensar, dijo, ayer estuvimos con él, estaba lo más bien. Contame las horas previas de él. Sí, no, es que ayer recién vimos parte del programa, ayer él no tenía nada que te indique que algo así iba a pasar, perdón, Guatino, te estaba mirando. Nada indicaba que algo así iba a pasar, la verdad es que nos tomó a todos por sorpresa, es súper triste porque era un tipo bárbaro. ¿No les había comentado nada? Porque hoy trascendió que algunos estudios no le han dado bien. Era muy cuidadoso de su vida privada, no contó nada. Sí sabíamos, era público, él contaba en la mesa que tenía diabetes, pero como todo bajo control. Pero no, no, ayer, vos ves el programa de ayer y está bailando, charlando bárbaro, sin ningún tipo de problema, todo, la verdad es que no, nadie hubiese imaginado. Y la verdad que quiero decir, era un tipo bárbaro para trabajar, súper generoso, se interesaba por lo que le contaban, la verdad que una pena, una pérdida enorme, enorme, enorme. Sí, se notaba, era muy generoso con ustedes, la verdad que a la hora de trabajar se notaba, le daba lugar a cada uno de sus compañeros, aparte, vamos a contarle un poco a la gente cómo sucedió porque él cayó, él terminó, desembocó en Canal 9 con la salida de Ariel Palacios. ¿No? Porque Ariel había trabajado muchos años. A Cala, el programa está hace como 8 o 9 años, Ariel fue el primero que estuvo, cuando se va Ariel, entra a Cala y entró como un tren ya armado, con lo cual me imagino que al principio para él era el desafío de adaptarse ya a un grupo armado, una producción que funciona muy bien, y la verdad que el tipo, bárbaro, pero bárbaro, bárbaro. Perdón, Maia, perdón, Flor, pero quería sumar porque también está saliendo Daniel Gómez Rinaldi, compañero también del ciclo, Dani, perdón, un segundo, está Flor de la V, estamos en vivo, gracias. Hola, Dani, ponle la cucaracha. Y lamentamos mucho la noticia. Hola, Florcita, hola, Florcita, hola, chicos, Pampo, Cari, Marce, todos ahí. Bueno, Dani, contame cómo estás con la noticia, imagino que sorprendido, porque estamos hablando con Maia, que ayer estuvieron los más bien trabajando y hoy se despiertan todos, se desayunan con esta triste noticia. Sí, sí, Flor, seguro Maia te dijo lo mismo, hoy veníamos para el canal. Yo venía en camino, Maia ya estaba acá, y viste cuando te dicen, me dicen, Carla tuvo un infarto, le digo a una productora, Agustina, le digo, ay, bueno, qué broma, sí, contate otro chiste, viste. Fue inesperado, seguramente ya te lo contó, veníamos para grabar, estábamos cubriendo días para que Carla se fuera con su viaje, tan esperado viaje a Europa con su hija. Hablaba mucho de ese viaje. Sí, sí, está muy entusiasmado. Y imagínate llegar al canal con esa noticia, bueno, viste, vos cuando sabés que tenés una enfermedad, y bueno, lo vas procesando, pero esto es inesperado. Fue muy sorpresivo, por lo menos para nosotros, no sabíamos si tenía algo. Para todos. Fue muy sorpresivo. Para todos, chicos, lo que pasó, yo escuchaba hablar, porque hablaba a muchos compañeros, mucha gente que trabajó con él durante muchos años, imagínense que estuvo casi 10 años en la televisión abierta, en la televisión pública, conociendo ese éxito de cocineros argentinos. Digo, él era, para la gente que no lo conocía, él era médico, estaba estudiando medicina, y después conoce al Gato Dumas, y fue un discípulo del Gato Dumas, y se volvió en un gran, se volvió una estrella de la cocina. Mirá la vocación que tenía, que Carla estudió medicina 5 años, y dejó de estudiar medicina para dedicarse a la cocina. Amaba, amaba y trabajaba mucho, Flor. De acá se iba al instituto, del instituto se iba a dar cursos, llegaba a la casa tarde. Dani, yo le preguntaba a Maya. Y los fines de semana, sagrado. ¿En algún momento notaron algo? Digo, en estos días, se lo veían diferente, porque yo la verdad que al aire se lo veía espléndido. Escúchame, los viernes bailaba con nosotros, porque los viernes es día de cumbia, viste, de banda. Y él se mostraba divertido, bailaba, con chistes, como todos los días. Sí, les quería preguntar, chicos, Dan y May, si habían escuchado algo en relación, hoy lo escuchaba el director del Fernández, que fue quien confirma el deceso a la madrugada, después de que lo trasladan en ambulancia. Y decía que aparentemente había una batería de estudios que él se había hecho previamente, hace poquito, en otro sanatorio, y que ahí había algunos resultados que no habían dado bien. Él les había contado algo, les había manifestado preocupación por esto. Sí, yo escuché esto, May, te comentabas, lo escuché. Dani también, supongo. Nosotros no estábamos al tanto de nada que tenga cala. Y no, si fuese así, no nos lo hizo saber para nada. No lo dijo. Todo lo contrario. No. No había nada que indique. No, May, no sabíamos. Y no sé si ya te lo dije acá, pero era muy reservado con su familia y con él. Si bien con nosotros tenía algunas charlitas, ¿eh? Lo del viaje, lo del hijo a que se dedicaba, lo de la hija, lo de la mujer, hasta ahí, ¿entendés? Y nosotros respetábamos también eso. Chicos, y les, a ver, el canal les comunicó algo. En estas horas, obviamente, fue muy rápido todo. Pero, ¿qué va a pasar con el programa? ¿Les dijeron algo? No sé si se reunieron. No, esto es muy reciente. Aquí estamos procesando. Es una persona muy querida. No tenemos ni la cabeza. Obviamente no depende de mí, pero no tenemos ni la cabeza como para pensar eso. Bueno, chicos, si ustedes pudieron hablar con... Terminé y no pregunte nada. ¿Pudieron hablar con la hija? No sé si ustedes tenían trato con los hijos. No, Marce. No, Marce, no. Sabíamos por... Marce, sabíamos por Cala que nos hablaba de su hija y de su hijo. Sí. Pero escuché un audio que le mandó una colega del noticiero que estaba devastado y que no querían... Los hijos destrozaron. Porque aparte estaba con ella. Claro. Estaba en la casa de la hija, ¿no? El hijo se había quedado como grabado. No, vivía acá en Dorrego. Claro, lo que ustedes contaban. La hija vivía acá a dos cuadras del canal. Justamente por eso se quedó a Dorrego. El hijo se quedaba para venir a grabar hoy a la mañana. El audio del hijo está totalmente... Obviamente, totalmente destrozado, pero también nada indica que sabían que algo así podía pasar. ¿Se entiende? Respecto de... Creo que ni ellos se esperaban. Hola, Maya. Les mando un beso. Karina, perdón que no te contesté el mensaje hoy. No, no pasa nada. Un beso, Karina. Un beso, Dani. Un beso, Dani, también, que los estimo mucho. Un beso, mi mamá. Respecto de recién de lo que decía Pampito, justo le escribí hoy a Diego Toni, que es el gerente de Canal 9. Me pone, estoy en shock. Todos estamos muy sorprendidos. Yo le preguntaba la posibilidad de qué iba a pasar con el programa. Bueno, me contó que iban a hacer una edición especial de Tele 9, como así lo hicieron, que los vi, que la verdad fue muy lindo ver cómo lo recordaban. Y me pone, estoy de viaje, pero vamos a ver cómo seguimos trabajando con el equipo para resolver la continuidad del programa. Digo, me parece que es una forma de homenajearlo a Guillermo y también que es importante en estos tiempos que se viven, seguir manteniendo el trabajo, ¿no? No, es muy buena pregunta, pero terminamos este especial con el noticiero. Yo me voy a mi compromiso de la radio y yo como que vivo acá, así que me enteraré, si no es mañana con Implacable o el lunes, ¿entendés? Claro, Dani y yo trabajamos de lunes a lunes en el canal, todos los días. Hoy no pregunté, pero seguramente mañana nos van a decir. No, se los quería contar porque como escribí hoy a él, se los quería comunicar. Sí. Ah, bueno. Claro, no. Yo no sé solo lo que vos decís, lo que nos contás, cariño. Ya les confirmaron el velatorio, a qué hora salía. Yo le pregunté recién antes de salir a Sebas, que es nuestro productor, y no vio el mensaje porque está como loco, pero seguramente a la tarde me nos va a pasar, ¿viste? Dani, Dani, te noto... ¿Qué, mi amor? Te noto yo que te conozco, te noto yo que ahora. Ay, sí, Marce, escúchame, yo me descompuse cuando venía para acá. Para nosotros es muy duro y hace poco perdimos un compañero. De hace 30 años, Germán, imagínate un golpe tras otro. Es duro perder un compañero que vos tenés contacto, contacto continuo, ¿entendés? Sí. Sí. Aparte, es lo que vos decís, venís a trabajar, no te lo esperás, un hombre joven además. No. Hasta chicos le da... May también, a vos te veo mal también. Digo, te da bronca porque si hoy en día con tantas cosas se podía ver... ¿Te da bronca, Marce? Él está esperando mucho el viaje con la hija, mucho. A la mañana, ponele, nos contaba, bueno, hoy alquilé el auto. Nos iba como contando lo que iba avanzando. El paso del viaje. Siempre lo decía en su programa, mientras cocinaba siempre hablaba de eso, pero también lo entiendo, Daniel, porque el compañero que murió era una persona de muchísimos años de Canal 9, lo conocíamos todos. Todos conocíamos a él y la verdad que sorprendió muchísimo y me parece que le están pasando momentos difíciles, todos los compañeros. Sí, sí, Florcita, fue fuerte. Son dos compañeros muy queridos, acá la viste, nos veíamos todos los días. Pero de cara no podemos... A ver, ahora estamos porque salimos del programa y del noticiero y toda la historia, pero yo para los minutos de cara no está más y no lo puedo creer. O sea, ustedes entienden que ellos estaban yendo a grabar un programa con él, terminan saliendo al aire, pero digamos, hablando de la muerte de su compañero, es una cosa muy fuerte. Claro, y nos ponían, y pudimos ver el tape un poco de ayer. Entonces, ¿cómo puede ser? Ayer así, hoy así. Viste, yo me voy dos y veinte, nos vamos los dos dos y veinte. Y fue chau Cala, chau Nico, chau los chicos, viste, cuando te vas del piso. Y hoy no lo podés creer. Lo que pasa es que me parece que se mezcla, que la televisión parece que todo es como... Que sigue, que la maquinaria, viste. Que sigue, la maquinaria no para nunca, porque por ahí si vos tenés, no sé, un compañero de trabajo que sabés que cursa una enfermedad, de alguna manera te vas preparando, ¿no? Aunque nadie se quiera morir, pero es inevitable. Pero cuando es así, es como que la máquina para y decís, pará, la vida es... Sí, y no paró la máquina, chico. Ah, es un segundo. Sí, no es una crítica, porque es así. Exacto. Pero digo, no paró, porque los chicos entraron al canal y vieron que salía al aire. O sea, también demuestra que no para. ¿Cuántos programas llegaron a grabar en estos que estaban grabando? Cinco. Cinco, por ahí, ahora han sido cinco viernes, no sé, no me acuerdo exacto. Porque hubo, viste, viernes que no se grababan, teníamos de antes. Amores, un beso, Florcita, Marce, los dejo y quedan con May. Chau. Un beso, May. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau. Chau. May, a lo mejor, sé que todavía, lo acaban de decir además, todavía no tienen información de qué es lo que va a pasar, pero a lo mejor, digo, en modo de homenaje, ¿se podrían llegar a usar esos programas? ¿Qué opinás vos? Con respecto a eso. La verdad es que no sé, me excede opinar sobre eso, no sé, con qué tiene que ver, si se puede, si no se puede, no sé, la verdad es que no sé, si la familia querrá, no sé. Yo siempre pienso en la familia, no sé. Claro. Claro, sí, es imposible no pensar en la familia. Obvio. May, porque me imagino, aparte, sobre todo, no solamente por la pérdida, sino que además, digo, todo lo que le estuvo pasando, ¿no? El organizar un viaje, lo que significa, la familia preparándose para eso, porque era algo muy especial, porque él lo decía, muy ilusionado, hablaba siempre, mencionaba ese viaje. Entonces, imagínate cuando llegue la fecha, además de la muerte del padre, esos chicos tener que enfrentar esa situación, ¿no? Sí, 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 todo, el clima en general acá en el canal es de una tristeza, entras acá al canal, acá está la puerta principal, una tristeza en todos los, el canal es como Muy querido. Era muy querido, Cala, y acá en el canal nos cruzamos todos por los pasillos, es tipo ustedes, que son todos como, todos se conocen. Y hay unas máquinas de café y siempre era como un cruce. Aparte, él volvía, él volvía a trabajar después de la pandemia, ¿no? May, contame un poco, porque él volvía, él había dejado cocineros argentinos después de un éxito tremendo. Él era diabético también, digo, no es un detalle menor. Él era diabético. Nos enteramos ahora, no sabía. Sí, él lo contaba en la mesa. Era el grupo de riesgo, me acuerdo, en la pandemia. Sí, claro, me cuento porque lo contaba él en la mesa. Y nada, eso sí. ¿Cómo la llevaba a su enfermedad? También fumaba. Ah, fumaba. Sí. No, no, no era como un tema de debate la diabetes, como que tiene diabetes y ya, como que totalmente adherido a su vida. Claro, era parte de su vida. ¿Y qué pensaba May? Claro, ya está totalmente asumido. May, aguardame un segundito, May, porque tengo en comunicación telefónica desde Londres a Fernando Troca. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Hola, Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, contame, ¿cómo te... Bueno, alguna reflexión sobre Guille, sobre Cala, lo conocés mucho? Bueno, no sé, la verdad que estoy sorprendido porque me enteré hoy, me llamaron de Telefe y me enteré en ese momento, no sabía nada, así que me da mucha pena, mucha tristeza. Cala es un... bueno, fue un amigo y un colega, digamos, no trabajamos nunca juntos, pero lo conozco hace, no sé, 30 años. Claro. Fuimos ambos discípulos del Gato Dumas. Sí, sí, sí. Tal cual, una persona apasionada amaba la cocina. Imagínate que dejó la medicina por eso. Sí, 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 sí. Sí, muy triste, la verdad, muy triste, muy triste. ¿Te enteraste al aire vos? No me enteré al aire, me enteré porque me escribió una productora de Telefe para sacarme al aire y me enteré en ese momento. No lo sabía. Y hacía mucho, no tenían contacto, Fernando, hacía mucho no hablar. Creo que la última vez que hablamos hicimos un vivo juntos durante la pandemia. Ah, hace bastante. Justo hablábamos de eso, ¿no? De cómo había llevado él también la pandemia al ser factor de riesgo por su diabetes, se había corrido también de su trabajo en tele, no sé si habían también hablado de eso. Mirá, no recuerdo todo lo que hablamos, pero hicimos un vivo juntos hablando un poco de nuestra historia, del gato, de todo lo que estaba pasando en ese momento. Creo que esa fue la última vez que hablé con él. No sé, estuve en su programa un par de veces, invitado. Sí. Pero no sé, no recuerdo haber vuelto a hablar después de eso. Él estaba, la verdad que lo que hizo con Cocineros Argentinos fue tremendo. Fue maravilloso porque en un canal que en general no medían las cosas, siempre tenía muy baja audiencia, Cocineros Argentinos se volvió el emblema de la TV pública. ¿No? Y con la cocina, y lo volvió una estrella. Totalmente. Bueno, ahí eran un grupo de muy buenos cocineros, todos ellos, todos los que estaban ahí. Bueno, dirigidos y comandados por él. Pero sí, sí, un programa de muchísimo éxito. Sí, porque aparte surgieron muchos nombres, ¿viste? De ahí despegaron, ¿no? La verdad que le dio algo, volvió a traer la cocina después de lo que sucedía, digo, con el Gato Dumas y con otras personas. Digo, televisivo hace muchos años que no pasaba que un cocinero se vuelva una estrella. ¿Cómo le pasó a ellos? Y a él particularmente. Y popular. Sí, sí. Popular. Sí, totalmente. Bueno, hacían una cocina que estaba al alcance de todos. Exacto. Y eso... Esa era la diferencia, ¿no? Lo hacía como accesible, ¿no? Sí. Sí, 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 totalmente. Bueno, te agradezco, Fernando. Te agradezco que no hubiera la diferencia de haber salido con nosotros. Gracias a ustedes. Todos los compañeros están shockeados como nosotros, ¿no? Porque nos sucedió, nos despertamos con esta triste noticia. Yo, como les contaba al principio, hablo siempre con Maya, a la noche, de día. Marta, ¿estás acá? Marta, ¿estás acá? Marta, ¿estás allá? Y ayer nos acostamos, estábamos hablando por WhatsApp. Hoy me levanto con esta noticia y me quedé impactada. Impactada porque lo que te contábamos. Uno ve las imágenes y era imposible no empatizar con este cocinero simpático que hacía que la cocina se vuelva como... Que pareciera fácil, ¿no? Divertido también, ¿no? Porque es lo que tenía que ir a... Exacto. ¿Saben si le van a hacer autopsia? No, no sé, ahora le vamos a preguntar. Lo que me pasaba que me parece que lo que él lo graba era un chef exquisito, porque bueno, fue de la escuela de Gato Dumas, que Gato Dumas fue uno de los grandes. La verdad es mayor. La verdad es mayor, esa gran argentina. Pero él trajo, lo llevaba a un nivel de simpleza, ¿no? Sí, claro, que vos creías que me ibas a hacer lo mismo que el técnico, y hacía sentir que podías hacerlo. Tal cual, exactamente. May, era así, ¿no? Era, pero tal cual lo decís. De hecho, recién comentamos que es uno de los pocos conductores, por lo menos que yo conozco, que lograba hacer... Tenía como esa impronta de profe, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, el tipo lograba que todos hasta atrás de cámara, que ustedes saben que es muy difícil que todos presten atención a lo que uno hace o dice, estaban todos mudos, porque él de pronto tiraba preguntas, y todos terminábamos aprendiendo algo respecto a la cocina. May, era su amor, ¿no? La docencia y la cocina. Y con suerte llevó todo a todo el país. Exacto. Eso lo hizo en el estudio de televisión y giró por toda Argentina. May, vos que sos... Bueno, exactamente, fíjate... Perdón, una mujer muy inteligente y perceptiva. Recién pensaba cuando lo veía él, un tipo tan chistoso, tan ameno, tan generoso, porque yo cuando lo veía a la mañana, siempre él respetando el lugar del otro. ¿Alguna vez hablaron de la muerte? Digo, ¿qué crees? ¿Qué pensaría él o qué les dijo en vida? No, la verdad es que no recuerdo haber hablado de este tema. No sé qué pensaría, no tengo... Sí, pero sí se acordaba de sus familiares muertos siempre. Él siempre citaba, ayer particularmente habló de su tía, de una tía. Nombró a una tía. Alejandro Gardinetti recordaba eso. A una tía. Que recordó a una tía y dijo, ¿dónde estará? Sí, sí. Hizo referencia. ¿Qué pensará mi tía, que está en el cielo? Mirá vos, lo ves porque lo digo hoy. Sí, la verdad es que no... Uf. Cari, no sé qué pensaría respecto a este tema. Pero bueno, no es un tema agradable para nadie. No, te lo pregunto porque viste que uno... Nos cuesta como hablar de esto. Yo lo pregunto desde un lugar natural que está asociado a la vida. Pero a veces preferimos, como no, llenarnos de otros ruidos. Sí, como evitarlo. Como para seguir adelante, para evitar lo inevitable. Sí. Me sumo un poco a lo que te preguntaba Flor hoy, con respecto a cómo fue esa vuelta. Porque bueno, el conductor del programa era otro, él se va y ahí se suma a él. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Cómo fue ese primer día de trabajo? ¿Cómo se conocieron? Antes de la primer día de trabajo hubo una reunión. Me acuerdo perfecto. Porque claro, Ariel se va, termina en Canal 9 y entra a Cala. Pensá que era un programa que ya estaba hace 8 años. Claro, claro. Estaba recontra instalado. Y ya la producción... Recontra instalado y ya es como una producción sólida, un equipo sólido. Entonces el nuevo era él. Y todos, Rinaldo y yo, decíamos, bueno, qué onda, vamos a ver. Y el tipo, nada, tuvimos una reunión y nos quedamos todos como, mirá. Como que superó nuestras expectativas, no es que estábamos. Pero... Pegaron onda rápido. Nada, es que no puedo decirte nada. Claro, se adaptó muy rápido. Y también, como conductor, fue muy generoso él con los tiempos. Porque ustedes saben que en televisión el tiempo de cada uno es el tiempo de cada uno. Pero él fue siempre muy generoso. Se veía eso. Prestaba atención a lo que se contaba, sí. Sí, se contaba. Con lo cual, también está bueno que se sepa. Y también mucha gente... Siempre, María, ¿sabés lo que hacía? Demostraba interés. Yo veía, ayer particularmente vi el programa cuando vos... Pero que te interés genuino, ¿eh? Hablaba, pero por eso vos hablabas de los dinosaurios, de ese dinosaurio que se vendió en millones y millones de dólares. Y él te preguntaba y te generaba y la verdad que eso se notaba. Se notaba muy genuino. Sí. Y es super lindo trabajar así. O sea, no sé si hay mejor manera que trabajar así, todos respetándose y tratando de participar de la mejor manera. Y esto que decían ahí, también las redes sociales explotaron hoy. Gente de todos los rincones del país, por esto que decís de cocineros y qué sé yo, escribiendo cómo Cala era parte de su cotidianidad. Bueno, en este caso a las mañanas. Sí. Que podía entrar a la casa de todos, por esto que decís, con la cocina que parecía fácil de hacer, accesible. Es que lo hizo durante 10 años en la TV pública. Ellos han cocinado en todo el país. En todo el país. Y la verdad que hay algo que hacía que la gente agradecía mucho, que se metía, por ejemplo, digo, con las comidas típicas argentinas. En las fiestas, ¿no? Yo me acuerdo, en las fiestas era tremendo. Pero claro, pero iba, no sé, a sal, a las empanadas. Él es muy de olla, a él le gustaba... La olla popular le gustaba. Sí. Él fue un cocinero popular. Yo te quiero agradecer, Maya, Marta, para mí sos Marta, te quiero agradecer esta comunicación, porque sé que lo querías mucho, sé que era un placer trabajar con él. Y bueno, me tomé el atrevimiento de pedirte este móvil y así que te agradezco.